Dolor y conmoción en la provincia del Chaco por el asesinato de Carlos Alejandro Coduti, un joven de 26 años que lamentablemente fue asesinado anoche cuando salía de su trabajo. Según el fiscal el caso se habría tratado de un supuesto robo a pesar de que no se descarta que habría sido un ajuste de cuenta. Nosotros estamos aquí en Avenida 9 de Julio en donde familiares y amigos están despidiendo a los restos de este joven de 26 años que estuvo desde anoche hasta horas del mediodía en manos de los peritos quienes estuvieron investigando y tratando de determinar qué fue lo que le causó la muerte a este joven a pesar de que ya en las primeras autopsias arrojaron de que murió por un disparo que impactó en el pecho. En el lugar de la escena hemos estado trabajando desde muy temprano donde se pudo encontrar una vaina, lo que se confirma que a este joven le habrían disparado dos veces y uno de estos disparos impactó contra el cuerpo y lamentablemente le quitó la vida. Trabajaba en casa de gobierno por la mañana y por la tarde se dedicaba a trabajar en este pequeño local de venta de accesorios de celulares. Lamentablemente fue asesinado y según se está investigando el caso como un supuesto robo, un hecho de delincuencia que viene a marcar un dolor inmenso a una familia y a un grupo de amigos que el día de hoy le están dando su último adiós. Música